Gracias Ana. Y para terminar última edición les contamos que para garantizar el paso seguro de especies silvestres que habitan los sectores por donde pasa la ruta del sol, sector 2, en el Magdalena Medio, la concesionaria dispuso varios pasos de fauna para evitar que los animales sean arrollados por los usuarios de la vía. Para evitar que monos como estos sean arrollados por los vehículos que hacen uso de la ruta del sol, sector 2, la concesionaria habilitó pasos de fauna aéreos y terrestres que protegen las diferentes especies animales que habitan cerca al proyecto vial. Estos pasos que podemos ver son obras de ingeniería que sean adecuados para favorecer el paso de fauna de un lado de la carretera al otro. Pero debido a la alta velocidad de conductores imprudentes muchos animales resultan heridos en la vía pero también pensaron en un lugar para recuperarlos. En este hogar de paso los curan y luego los liberan. En la reserva tenemos un centro de paso y rehabilitación donde con la ruta del sol hemos establecido una relación para atender a aquellos individuos que necesitan una atención mucho más especializada para eso. Animales como tigrillos, mapaches, iguanas y algunos tipos de aves hacen uso de estos pasos de fauna que ha construido la concesionaria Ruta del Sol, sector 2, para garantizar la movilidad segura de los animales que habitan este sector. Desde Puerto Boyacá, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Eso es pensar en todos. Así llegamos al final de última edición de Noticias Caracol.